La apropiación de la calle para hacer vida social en ella, toda la vida se ha llevado a cabo, por parte de los vecinos de entonces y los de ahora, que ahora son de piel más oscura. Y por otra parte, a ver si eso entendemos, o sea, siempre habrá conflictos. Pues los conflictos con frecuencia no se solucionan, se administran. Y en todo caso la solución no está en manos de normativas típicas que te combinen a comportarte adecuadamente. Está, si hay que buscarla, en ajustes sociales de amplio espectro, que no pasan básicamente porque la gente se comporte más educadamente, sino con que la distribución de la riqueza y del poder sea más equitativa. De hecho no hay nada bajo el sol que sea realmente nuevo. Hay conflictos ahora, como había conflictos antes. Si uno tomara la prensa de hace unos años o pudiera con una especie, digamos, de máquina del tiempo reconocer otros discursos en otras épocas, vería que son los mismos, que en lugar de hablar mal de los musulmanes o de los árabes o de los bolivianos o de quien sea, hablaría mal de los charnegos. Y si no, de los murcianos. Y si no es igual, si no se inventarían, porque siempre tiene que haber alguien que tenga la culpa y ese alguien tiene que ser más débil que tú. Es la gracia del asunto, ¿entiendes? Siempre tienes que buscar que la culpa tiene alguien por debajo de tuyo, porque cuando descubres que quien tiene la culpa está por encima, en efecto te complicas la vida.